¿Puedo ver lo que pienses? Ok. ¿Cuál es tu característica más notable? Soy un buen comensal. ¿Cuál es tu persona? La mentira. ¿Qué rasgos te gustan en una pareja? La franqueza. ¿Cuál es tu principal defecto? El cansancio. ¿Qué don te gustaría tener? El del dibujo. ¿Qué es la felicidad para vos? La música. ¿Qué es la desgracia para vos? El silencio sin música. ¿Qué te gustaría hacer? Lo que soy. ¿Quién es tu compositor favorito? Dios, Stevie Wonder. ¿En qué estás pensando en estos días? En que no me tengo que olvidar el aspirador y así no saco el teléfono. ¿Cómo te gustaría morir? Cantando.